Es un módulo único de atención del programa Crezcamos Juntos en Tuxtla Gutiérrez, cuyo objetivo es disminuir la actividad informal. Crezcamos Juntos busca armonizar programas para hacer atractiva la transición a la formalidad con esquemas de subsidios en seguridad social, vivienda, apoyos económicos y financiamientos. Para que los informales se vuelvan formales, porque es la forma de entrar al círculo económico de nuestro país y erradicar en cierta forma también la pobreza. Fórmula indispensable, pues genera crecimiento a través de la contribución. El programa Crezcamos Juntos conlleva con él un paquete económico de beneficios a estas personas que se incorporarán de este momento del informal a la formalidad, lo que es financiamiento a través de Nacional Financiera y de Hipotecaria Nacional. Siempre que se conviertan a formales y pasen a inscribirse en el régimen de incorporación fiscal. Que se convierta en un área de multiplicación con otros organismos empresariales. Es un tema que nos debe llevar a hacer una reflexión muy clara. La productividad y la competitividad que se generan en México si no se manifiesta a través de un punto central de registro o un padrón registrado, como lo viene siendo el SAT. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.